Hola, mi nombre es Catalina. Hola, yo soy Fran, juntos somos Taya Holz. Y hoy día vamos a hacer un proyecto muy entretenido para que lo hagan en sus casas, junto a las herramientas de Black & Decker, que son muy fáciles de usar. Vamos a hacer un portavino muy útil y ideal para compartir en familia este verano. En este caso, usan tepa y roble, pero ustedes pueden usar pino. Lo primero son los cortes con la sierra calatora, leganteca. Para la primera lijada, nosotros usamos lija de 120 para cortar los cantos y suavizar. Podemos usar también la lija orbital de Black & Decker para eliminar las imperfecciones de la madera. Ahora vamos a marcar la ubicación de las piezas. Vamos a usar clavos porque la madera está muy delgada. Tenemos que perforar un hoyo antes de clavar porque la madera es muy delgada y se podría quebrar. Chau. 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 Chau.